Pues mi vida, es mi vida, la conozco desde que he nacido y es lo que soy. Por supuesto antes soy persona, pero después soy bailaora y mi mundo es el flamenco y es mi manera de expresarme. Mi primer recuerdo vinculado es mi madre, porque mi madre es bailaora y tenía una academia que tenía muchas niñas, niñas de todas las edades y yo desde pequeñita estaba con ella allí dando zapatazos. Y empecé con ella y ya me inició en el flamenco con muchos maestros, muchos abanicos de maestros y muy diferentes. O sea, realmente ella ha sido mi empuje hacia este mundo. Yo creo que ya llega un momento que tienes tanto recorrido, tienes tanta experiencia que todos los palos a todos les coges su gusto. Yo me gusta mucho bailar por tango, me gusta mucho la seguirilla, pero es por decir, porque llevo toda mi vida bailando por alegría, por soleado, por todos los palos. A mí personalmente me gusta siempre, según el día también, según el día me apetece muchas veces bailar una cosa o bailar otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!